Estimadas personas, estudiantes, un cordial saludo. Nos encontramos en un video denominado Recurso 3, Lineamientos para la Construcción del Ítem de Identificación. El presente recurso tiene por objetivo orientar en la elaboración técnica en el ítem de identificación para una prueba escrita. Y vamos a iniciar con la definición. ¿Qué es el ítem de identificación? Y vamos a decir que consiste en la presentación de dibujos, de cuadros, de textos, esquemas, diagramas o bien croquis en los que se señalan con letras o con números algunas partes para que sean identificadas según las instrucciones específicas. Entonces, a partir de esta definición, vamos a ver un ejemplo. Vamos a leer un ejemplo que hemos elaborado. Titulamos el ítem, le damos la denominación, identificación y colocamos las instrucciones. Construimos las instrucciones y dice La siguiente figura corresponde a la vida urbana. Identifique las cuatro secciones o partes que la componen. Para ello debe escribir el nombre en la línea correspondiente al valor cuatro puntos. Entonces vemos que hay una imagen y vienen los cuatro elementos de la vía urbana. Vemos los cuatro elementos de la vía urbana y el número uno, la persona estudiante debe identificar número dos, número tres y número cuatro. Entonces, en esos espacios debe la persona estudiante identificar, colocar el nombre de esa sección que se señala es un contenido de la asignatura de educación cívica para séptimo año, el sistema vial costarricense. ¿Qué aspectos es importante en este proceso de construcción del ítem de identificación? Bueno, hay que especificar en el enunciado el contenido al que se refiere el texto, dibujo, entre otros. Y en este caso en las instrucciones lo indicamos, la figura corresponde a la vía urbana. También, ¿qué otro aspecto es importante, otro alineamiento técnico? El elemento que es tu identificación de sus partes debe ser similar al utilizado en el proceso de mediación pedagógica. ¿Qué quiere decir? Que la persona docente, en este caso, para abordar la vía rural, así como la vía urbana, que formó parte del sistema vial costarricense, contenido de educación cívica, es importante que lo haya abordado de esa manera en la mediación pedagógica, sus lecciones en clase. ¿Qué otros lineamientos es importante que la persona docente ponga en práctica? En el señalamiento de las partes, a identificar, no sé, repetir símbolos o números. Es muy importante que los números o símbolos que se utilicen, letras, etcétera, sean muy claras y no se repita. El máximo de elementos que se pueden identificar es de 5. Eso también es importante dejar claro. O sea, que máximo 5 puntos para el ítem de identificación. Vamos a compartir las referencias bibliográficas de donde se obtuvo la información. En este caso, el material fue elaborado por el profe Carlos Chávez Parquero, doctor de la Cátedra de Evaluación Educativa, con el visto bueno y la revisión del encargado de Cátedra, Julio Leyva Mentes. En este caso, no olviden revisar el material que se encuentra disponible en la plataforma. Este es el tercer recurso en vídeo de la temática y nos vemos en uno próximo. Cordial saludo.